Música Nuestro proyecto está enmarcado en el programa Territorios de Encuentro. A partir de eso nosotros presentamos un programa para equipar un centro cultural. El año pasado venimos generando actividades gracias al equipamiento y al mobiliario que pudimos adquirir con el dinero de este programa. Y lo que hoy hicimos es firmar el convenio con el corredor audiovisual que nos va a permitir proyectar películas de toda la provincia de Santa Fe en nuestro centro cultural que continúa armándose. Qué lindo. ¿Qué experiencia tenían anteriormente de esto? Creo que es una pregunta obligada la que te tengo que hacer. Digo, ¿los jóvenes se interiorizan también sobre esto? ¿Les gusta esta idea? Sí, por supuesto. Las actividades que nosotros venimos generando fueron para los jóvenes, para adultos y también para niños, por supuesto. A principios de año tuvimos los laureles festeja que hicimos por la fecha de los carnavales. Vinimos haciendo cine para niños y para adultos, festejamos el año pasado el Día de la Madre, todo enmarcado en este programa. Las actividades de vacaciones también pudimos realizarlas gracias a este proyecto y por supuesto tenemos más actividades pensadas y programadas. Shirley, la misma ministra también decía que se había enterado de una de las fiestas más recientes que se van a venir en el mes de nada más. ¿Nos adelantás algo también del trabajo que seguramente van a hacer con esta firma y con todo este encuentro? Sí, por supuesto. Una alegría enorme que la Chiqui González, nuestra ministra de Cultura, tenga en cuenta nuestra fiesta regional de la agricultor, que también festejamos el aniversario del pueblo y del Día del Maestro. Por supuesto, están todos invitados, viernes 11 de septiembre en los laureles. Lo vamos a celebrar en la capilla Cristo Rey de la Esmeralda, es un paraje de los laureles. Entonces, tenemos pensado este año, a partir de este año, perdón, recorrer en todos los parajes de los laureles, ir llevando nuestra fiesta a todos los lugares del distrito. También para que de alguna manera se conozcan estos lugares y darle lugar a la gente de los parajes también para que participen más abiertamente. ¿Sirvió entonces trabajar tan arduamente para poder llegar a este resultado? Sí, por supuesto. La verdad que es una alegría enorme, es una satisfacción propia y para toda la comuna poder brindarle actividades a toda nuestra comunidad y por supuesto tener las felicitaciones de la Chiqui González.